¡Vamos con carreteras ropecuarias! A ver, una casita. El chaval está aquí, de pelirrojo, de barba. Os ha hecho unas salidas muy bonitas, ¿sabes? Muy bonitas. Hace camisetas, si alguno tiene necesidad, hace camisetas, preguntado por Richie. Y eso, y bueno, son 10 euros. Si alguno queréis. Gracias a la reina por dejarlo jodlar y a todos los jóvenes. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!